Muchas gracias, presidente. Quedó claro que rugió el jaguar en el Senado. Muchísimas felicidades, amigos. Es para tu Estado y para la política un placer haberte tenido de presidente en esta institución. Porque no es fácil quitarte de filias y fobias. Porque es muy complicado aspirar a ser institucional cuando tenemos una carga ideológica y tú lo lograste. Lalo, muchas felicidades. Hemos tenido historias en las que no han podido liberarse ni de la presión del régimen ni de la carga partidista. Tú lo hiciste muy bien. Y eso se te reconocerá a lo largo de tu historia política. Solamente decirte gracias, porque nos respetaste. Porque aquí cada grupo parlamentario y cada mujer y cada hombre en este Senado representa a algo, a alguien. A mujeres en nuestras entidades federativas que quieren vivir mejor. A hombres que quieren vivir mejor. Más allá de nuestras diferencias, nos respetaste. Respetaste a tu grupo mayoritario, pero también respetaste a la oposición. Y eso te engrandece como político. Muchísimas gracias por este esfuerzo institucional. Al Senado le urge que esto se repita. Muchísimas gracias, querido Eduardo Ramírez. Gracias, senadora Kenia, por sus palabras.